A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de fin En la noche un perfume de flores se evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar Junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar Junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Mämä Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Gracias.